¿La embajada está entrevistando personas o está cerrada? Hoy te voy a hablar de las estadísticas de visa. Vamos a ir a la página del Departamento de Estado y vamos a ver las categorías de no inmigrante, específicamente B1, B2. Mi nombre es Will Rodríguez, experto en inmigración consular de Estados Unidos y mi único sueño es hacer realidad los tuyos, de que puedas viajar y conocer Estados Unidos. Es interesante el tema de lo que son las estadísticas de visa. Las embajadas, digamos, emiten un gran número de visas, donde sabemos que hay unas más colapsadas que otras, hoy vamos a hablar de varias, y los tiempos de espera pueden ser en algunas ocasiones más largos, en otras ocasiones menos. Muchas personas dicen, ¿por qué no hay citas? ¿Realmente la embajada está trabajando o nos está colocando bien lejos y no está trabajando? Ciertamente pueden atender más, pero el retraso de la pandemia también debemos entenderlo, que ha causado que el sistema trate de apresurar lo más posible los cupos. El año 2023 hubo un apresuramiento importante, este año 2024 está un poco más medida la disponibilidad, y ahora con tantas situaciones como el bug de visa, se hace más difícil el hecho de ganarle. Nosotros por ahí tenemos algunos clientes que han solicitado el servicio por otro lado, con ese famoso bug, inclusive le ha adelantado el cupo cercano para este año. Entonces, ese bug está interfiriendo en la limitación de las citas que hay y las poquitas que arroja en las tomas. Veamos esto que es interesante, ¿no? Vamos a entrar directamente primero a la página de estadística y vamos a ver la categoría B1-B2 en Bogotá, Colombia. Fíjate, en Bogotá, Colombia, se han emitido 41,657 visas, es decir, aprobadas. Estamos hablando de 40,000 personas con una visa aprobada, no presentada. Ahora, vamos a sacar una cuenta. Tenemos 41,600 entre 20 días. Estamos hablando de 2,082 solicitudes de visa emitidas por día. Vamos a colocarle que hay 10 cónsules. Cada cónsul necesita hacer 208.25 entrevistas por día. Imagínate que también tenga tiempo para hacer tu entrevista. Por eso sabemos que las entrevistas duran muy poco. Vamos a ver otras embajadas. Vamos a la embajada Brasilia. En Brasil, se emitieron 13,625. Es importante que entendamos que Brasil no solamente tiene un consulado, tiene varios. Río de Janeiro, vamos ahora. Río de Janeiro, 14,100. Son como 6 consulados, 5 que hay en Brasil. Imagínate también la cantidad de visas que está emitiendo Brasil. Vámonos a Lima. 13,318 visas emitidas. Bueno, no todas estas visas, también debes tenerla en cuenta, son emitidas por entrevista física. Algunas son partícipes del programa de exención de entrevista. Y ahorita regularmente viene una época donde hay muchos viajes. Es una época de vacaciones en Estados Unidos y de vacaciones para los americanos. Entonces, por eso siempre la gente intenta viajar en esta fecha. Y por eso hay una emisión más alta de visas. Sin embargo, quiero que te fijes en algo. El boletín de visa es de mayo del 2024. Todavía no tenemos el de junio. Las estadísticas de visa se miden un mes y medio de diferencia atrasado. Es decir, después de quincena de julio, vamos a tener las estadísticas de visa del mes de junio. Y ahí vamos a ver cómo fueron los resultados y cuántas se emitieron. Quiero que entiendas que lo que yo te estoy hablando son de las visas emitidas. No son las visas presentadas. No son las visas negadas. Solo son las que fueron aprobadas. No podemos saber el número de visas que se presentan. Eso ya es una información interna del departamento. Ellos solo publican la cantidad de las que fueron aprobadas. Entre ellas están las que participan del programa de exención de entrevista de la categoría de turismo y las presentaciones físicas con un consult. Vamos a verificar Monte Video. En Monte Video tenemos emitidas 3.055 visas. Los uruguayos no se interesan tanto en viajar, pero también tenemos una población pequeña. Y puede ser muy sencillo o más fácil encontrar una cita en este país. Algunos viajan hasta Uruguay para tener una entrevista. También tenemos a Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires se han emitido 25.656. Ha habido un bajón porque también hemos dicho en muchos videos que en Buenos Aires se están verificando principalmente a la gente de Argentina. Ya que a ellos ahora mismo se les complica verificar a los de otros países. Santo Domingo. 14.764 visas emitidas. También es bastante. República Dominicana siempre ha tenido la popularidad de emitir muchas visas y tener muchas presentaciones. Pero no te dejes llevar. Recuerda que hay embajadas que no tienen una tasa de aprobación tan alta y una de ellas es República Dominicana. Inclusive pueden haber 30.000 visas presentadas y solo aprobaron 14.000. En cambio en Colombia sí se aprueban muchísimas y en Buenos Aires también. Así que las visas emitidas no son todas las visas presentadas. Solamente estamos hablando de las visas aprobadas. Con esto tengo que entender que el retraso de la pandemia es significativo y también comprendemos que mucha gente en el mundo solicita visa. Mucha gente en el mundo quiere tener por lo menos una visa de turista para visitar los Estados Unidos. Sao Paulo, Brasil. ¿Por qué hablo de Brasil? Porque es el país más grande de Sudamérica. Entonces es importante que veamos que también se emiten muchas visas debido a que tiene 5 consulados. En Sao Paulo se emitieron B1, B2, 49.554 visas emitidas. Bastante. Y es importante que entendamos que no solamente se presentan personas de ahí, también hay personas de Venezuela que viajan hasta allá a presentar una solicitud de visa o de algún otro país porque se puede conseguir citas más cercanas, si no lo sabías, en Brasil. Ahora, no te voy a hablar de México porque México es el país que tiene más inmigración y tiene 10 consulados. Pero en algunos consulados de México no se está emitiendo tantas visas, en otros sí se está emitiendo un poco más. Básicamente, con esto quiero comprobar de que mucha gente solicita visa y por eso no tienes una cita. Por eso se te hace difícil que tengas un cupo cercano. Y ahora con tantas cosas que hay, asesores, agencias, box de visas, también se vuelve más complicado que se pueda encontrar un cupo más cercano. Pero tengo un video que se llama El truco infalible para encontrar una cita y básicamente se enseña que debes buscar diligentemente ese cupo. En mi canal puedes verlo. Sin más que agregar, te invito a que te suscribas al canal, que le des me gusta a este video y que nos comentes desde qué país estás buscando una cita para tener una entrevista. También déjanos qué video de inmigración quieres que hagamos para que te puedas preparar para tu solicitud de visa. Mi opinión personal respecto a las estadísticas de visa. Creo que sí se están emitiendo visas. Creo que sí se están avanzando con los procesos. Sin embargo, pedimos de antemano que las embajadas puedan apresurar mucho más porque sé que muchos de ustedes están a la espera. Que tengamos este 2024 una finalización como la tuvo el 2023. Sigue adelante y siempre deseándote bendiciones.